Es un galpón del ferrocarril, digamos, ¿no? Está en lo que nosotros llamamos el paseo ferroviario, que es un lugar recuperado, que viene ya de la gestión anterior y que nosotros estamos continuando. Es un galpón que tiene aproximadamente 600 metros cuadrados y es de larga data, digamos, ¿no? Así que sí, como vos decías recién, nos ha llevado varios meses a varias áreas del municipio y, bueno, hoy estamos felices de poderlo haber inaugurado y que está, obviamente, teniendo mucha aceptación por el vecino de nuestra ciudad. Hicimos un evento inaugural este fin de semana y ahora ya hay tres eventos más proyectados para lo que es el mes de septiembre en ese lugar. Hay un monto que ronda los 3 millones de pesos de inversión porque se hicieron, se cambiaron cuatro de las seis aberturas que tiene, que son antipánico. Se pintaron todas las cabreadas porque el galpón está por dentro, tiene todas las cabreadas y todo el techo de pinotea. El piso está en excelente estado, es de hormigón y, obviamente, todas las medidas de seguridad, matafuegos, luces de emergencia, señalización, veredas perimetrales, bueno, el sistema de canaleta que estaba un poco obsoleto, también estamos en eso. Y es la primera etapa, digamos, ¿no? Porque nos quedaría un complejo de baños que ya lo tenemos pensado y planeado hacer con lo que sería container en desuso, digamos. En realidad está destinado para cualquier institución pública que quiera hacer uso de nuestra ciudad, ¿sí? Exceptuando eventos privados, ¿no? Después actividades religiosas, culturales, deportivas, inclusive. Colaciones, inclusive están algunos chicos por organizar algún bailable también desde los quintos años, sextos años de la escuela secundaria. Así que la verdad que tiene como un sentido bastante amplio. Y después, bueno, muestras fotográficas, porque no algo del parque Hortícola, alguna feria de emprendedores que se quiera hacer. La verdad que tiene muchos canales en los cuales pueden ser utilizados. La inversión que ronda los 3 millones de pesos, pero también yo creo que es una cifra que es un poco más amplia si nosotros entendemos que destinar un galpón de eso, el monto que tendría poderlo realizar, y con las necesidades que uno tiene en un municipio de montones de cosas, ¿no? De depósito de vehículos, de oficinas para determinadas áreas que por ahí lo necesitarían. Que, bueno, nuestro intendente haya tomado la decisión de apostar y destinar a la cultura vialense, ¿no? Ese espacio tan lindo. Este era un galpón. En realidad, lo que es la estación está compuesta por tres galpones, uno más pequeño, este y otro un poco más grande. Este tiene 40 metros de largo por 17,5 de ancho, ¿no? Son aproximadamente 580 metros, más o menos, cuadrados. El que le sigue es un poco más grande. Eran todos de utilidad del ferrocarril. En la gestión anterior se pasaron todos los terrenos que eran del ferrocarril dueño, digamos que era ferrocarril argentino dueño, pasó a la órbita del Estado municipal. En ese paso, en la gestión anterior, que fue del contador Uribe Grupacher, actual diputado provincial, se recuperaron mediante, digamos, obviamente que un trabajo de nuestros abogados para recuperar la posesión del galpón, porque si bien el terreno era del municipal, los galpones no lo eran. Así que en la gestión anterior se recuperó ese galpón y ahora se está tendiente a recuperar el otro galpón que está contiguo a este que nosotros estamos ahora, que estamos ocupando.